Vivir de los cuentos es el canal donde se aunan la literatura, la psicología y la educación, porque son tres vías recíprocas para el crecimiento personal. Es un espacio para disfrutar de ficciones, tanto escritas como audiovisuales, para desarrollar identidades sanas y residentes a partir de las ficciones y de las investigaciones sobre ellas y para ofrecer herramientas a los alumnos e investigadores para que vivan de los cuentos. ¿Quieres vivir de los cuentos con nosotros?